Buenos días, os actualizo sobre la campaña del terreno. Como os gustó la visita interactiva del otro día, voy a hacer hoy un poco lo mismo con lo que han avanzado ellos, que están construyendo, y muy importante, tenemos que recaudar dinero para las instalaciones. Estamos terminando de tramitar el núcleo zoológico y hasta que no estén los boxes, las casitas, las instalaciones de los animales más vulnerables, no podemos plantearnos una mudanza. Hemos hecho un presupuesto muy bajito, que ya lo dijimos, que eran 80, 90 mil euros. Entonces, ¿quién puede ayudar? Que me sale mal, porque siempre ayudamos personas que ya venimos ayudando y donando, pero creo que igual podría sumarse alguna empresa, alguna, pues yo que sé, alguien que pueda hacer eventos para recaudar los fondos. Y ya dicho esto, vamos y echamos un vistazo. Esto, mira, veniros, esto se va a quedar para gallos. Esto, vamos a ver el recinto de las aves. El recinto de las aves es un poco más caro, porque hemos tenido que hacer una salsa, aproximadamente un palmo, que va a ir con cemento, para evitar que puedan entrar depredadores, ¿no? Y para que las aves puedan estar seguras. Esta sería la zona de los gallos, que puede ser gallos tipo gorditos, como los blancos, como los que se abandonaron en el aeropuerto de Barajas, pues que al final no pueden convivir con otras aves porque sus necesidades son un poco diferentes. Y vamos a ver el de las gallinas, que es más guay. Hay una parte que a mí me encanta. Esto va dividido también. Bueno, lo que os decía, que no he terminado de deciros. Abajo, si veis este camino, todo está conectado por caminos. Y luego el camino ahí al fondo, igual lo puedes señalar tú. Es por donde irían los caballos, las ovejas, los animales más jóvenes. Aquí se quedarían ya, pues, geriátricos, discapacitados. Y aves, que es lo que estamos viendo ahora. Que también son las zonas más cercanas a donde nosotros vivimos. Para poder controlar, porque son animales más vulnerables con los depredadores y todo esto. Ahora mismo estamos viviendo en el terreno actual, estamos viviendo cinco personas. Vivimos allí, dormimos con los animales. Estamos todo el día. Me diría es cuando vengamos acá que podemos ser mucha más gente porque ahí hay otra vivienda. O sea, voluntariado de larga estancia y gente que pueda venir a estar aquí todo el día, que al final es lo que mejor va para los animales. Y bueno, esto es el resto de las vengas que tiene esta parte, que es súper bonita. Y que tienes un montón de pescao. Pues un poco podéis ir viendo todo lo que se ha hecho. Que todo esto se ha hecho gracias a vosotros y vosotras. O sea, no se podría haber hecho nada si no estuvierais ahí. Y así que este va a ser el espacio para los animales libres. Yo recuerdo, llevamos muy poquito. Si ayer llevamos un 12% o llevamos como un 13%, necesitamos el dinero de las instalaciones. Las instalaciones son las casas de los animales. Va con hormigón, con madera, todo hecho pues así lo más económico que podamos. Pero especialmente los animales, tanto las aves como las ovejas y las cabras mayores y con discapacidad pues necesitan sus instalaciones. Y no voy al momento. No voy al momento. Y os envío un gran abrazo. Mirad, eso forma también parte del santuario. Tenemos un depósito gigante que está vacío pero que ahí está para guardar un montón de agua y a los tiempos que corren la verdad que es un alivio. Siempre, o sea, cuando miras de construir un santuario miras que tengas luz, que tengas un montón de agua, ¿no? Y la verdad es que es el sitio perfecto. Es un paraíso. Es ideal. El terreno de los animales. Os recuerdo, llevamos el 13% con lo que cada uno pueda. O sea, necesitamos recaudar para empezar a construir las instalaciones. Yo os envío un gran abrazo. Siguen trabajando con los vallados. Ha terminado. Pero ya la verdad que queda muy poquito. Yo creo que igual en dos semanas o así puede ser. En dos semanas habrá terminado todos los vallados. Y menudo currazo, ¿eh? Porque es que mirad, todos esos vallados es que no existían. Vallados, puertas. Tenemos también, se empezó pero no se ha terminado. Están canalizando todas las tuberías de agua para que todos los recintos puedan tener su agua y su manguera. Y, pues, mucho trabajo. Un abrazo. Cuidaros. Un abrazo. Gracias por ver el video.